Son pussys, inscriptores, roots llenas, todas vueltas, cadenas de orillos en la escuridad, soy luna llena, esos más son pura trama, pura novela, duela, a que le duela y que le duela, pa' los haters yo soy un dolor de muela, pa' los fans que caen bien, tómese una chela, quiero dos guilas pa'l trío, gemela, ustedes caen mal como un conocido pega, subece con manteca si tiene pega, lo que pasa en las vegas sequean las vegas, se la meto a su guila que lo sienta en las venas, soy gordo tolebrio, solo pa' la nena, salúdame a su mamá, señora, buenas, soy un asqueroso, realmente me pela, después de esta están muertos, esto es su vela, toledo, crazy, se hace el contacto de ritmo, competencia como barras del acto, después de la guerra salimos intactos, aplastamos el enemigo, disco compacto, toledo, crazy, se hace el contacto de ritmo, competencia como barras del acto, después de la guerra salimos intactos, aplastamos el enemigo, disco compacto, roll up t, que es el joda el que critica, ese fucking hater que llora como un marica, dos de los más buenos en la escenatica, lo que no sepa de hip hop, crazy vato se lo explica, dicen que le tiro miel a rock on top tv, cuando solo es la amistad de crazy, djp, y ahora estoy con ti, something special, too many niggas in the house, late in the mecha, dicen que son hombres, dicen que son ratas, solo porque fuman piedra y de noche se arrata, no creemos en falacias baratas, toledo si se acaba el whisky, yo traigo la horchata, la vara es matizar, compartir, son reales, son reales, que no tienen ni picha que decir, toledo, crazy, mando un djp en la escena, porque rock on top es pura crema, toledo, crazy, se hace el contacto, derretimos competencia, como barras de lacto, después de la guerra salimos intactos, aplastamos el enemigo, disco compacto, toledo, crazy, se hace el contacto, derretimos competencia, como barras de lacto, después de la guerra salimos intactos, aplastamos el enemigo, disco compacto, los que critican son unos nenes, soy legendario así que llámeme, pele, tiene ganas de mandar, dele, que apoyan al rapico como apoyan a las L, yo le meto a secas sin aceite menen, los que hablan a mi espalda supe este pene, mucho más me hablan solo porque les conviene, seguro piensan en rough and tough cuando se viene, hey mob, que es lo que usted tiene, o mejor dicho, que es lo que usted quiere, lávese ese culo y tenga más higiene, pa que sientan el ácido como mango celes, espere, porque legalmente yo no soy a que se atiene, cuando nos juntamos ustedes pichoteres, se mete con nosotros, enseguida usted se muere, Dolero, crazy, se hace el contacto, derretimos competencia, como barras de lacto, después de la guerra salimos intactos, aplastamos el enemigo, disco compacto, Dolero, crazy, se hace el contacto, derretimos competencia, como barras de lacto, después de la guerra salimos intactos, Aplastamos el enemigo y esto como un vanto